Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Jessica Encarnación y esto es Mi Mundo Creativo El día de hoy voy a intentar grabarles mi día de piscina en la finca, así que vamos a ver cómo me sale Yo ahora mismo voy de camino a buscar a una amiga que invité para pasarla así como que nice Voy de camino a recogerla, así que vamos a ver cómo yo puedo grabar esto Porque sola es un problema, pero nada, espero que les guste el video, que lo disfruten No es nada del otro mundo, es como que así, como que chile Vamos a esto No me gusta, no me gusta nada, hace tanto tiempo que mis sueños te gustaba El aquí, llegamos, mira que bella Ya yo recogí a mi amiga, mirenla aquí, andamos con los niños aquí detrás y vamos al día de piscina Que lo que es Hola Ok señores, vamos aquí, estoy grabando así, esto es un mini carro, pero aquí hay 298 gente Este mesillo, más uno, que no se sabe dónde está, somos mucho en verdad, se nos hizo un poquito tarde, llevamos el camino para la finca Este es el estreno de vida de Jessica, así que vamos a darle Hemos llegado, vamos a abrir esto Ok, se supone que estamos en cuarentena, pero esto está fuerte Suele pasar señores, suele pasar, el coro de Menéndez suele pasar, pero bueno Llegamos Hemos llegado Miren, aquí me encontré, esto no fue planificado, pero bueno La artista de la familia, mirenla Ya estamos listos, ya tenemos bikini todo Vamos a salir a la piscina Esta es la realidad Esteban Seguimos reconectando gente señores Mi hermano mayor, eso no fue planificado, ya yo te lo dije, pero bueno Yo fui primero Yo fui primero Yo fui primero En la vida Lo estoy esperando No, ya La otra La otra, coge la otra Vamos Ustedes ven así como ya traté a su hermano Ya, ¿pa' dónde? Y ese bello, ¿quién es? Es un video papi El otro de todos El mejor papi Mi papi ¿Quién? ¿Quién? El mejor papi El mejor Llame Lana, ¿para dónde vamos entonces? Al mundo Vamos a durar una vuelta Ok, salimos Salió mal Salió mal Salió una gomba Estamos bien No íbamos a comer esa empaliza El barranquito aquí Nos ha dañado la vuelta Pero bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a entrar? ¿Fabuloso? ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! Gracias por ver el video.